19 casi 20 del segundo tiempo lateral lo va a hacer Parnizzari, el que le pica es Amoroso, la pelota va por arriba, por encima de Pablo Álvarez, cayó entre medio de Álvarez y Pinola, engancha, Amoroso la pelota, se va, se va, se va, que cobra el árbitro, cobrame córner, bien, ¿por qué no la rechazó Pablo Álvarez? No entiendo, tardó muchísimo en sacarla, la quiso aguantar e inteligentemente el hombre de Olimpo la hizo rebotar para el córner, para el aurinego. El tercer tiro de esquina de Olimpo en este segundo tiempo lo va a ejecutar el número 32, el ex Boca, ahora jugador de Olimpo, Gabriel Gaona Lugo. Gaona Lugo que está bastante retrasado en la cancha, ¿no? Para este doble ocho, doble cuatro, mejor jugando de ocho. Claro, no, sí, es verdad, pero cuando arrancó el segundo tiempo lo teníamos bien de win, se fue retrasando algunos metros con el correr del partido, allí va Gaona Lugo, levanta su brazo derecho, a ver qué pasa con esta, viene el centro de Gaona Lugo, y no llegaba el jugador Amoroso, el rebote, va a venir el centro de Amoroso, el segundo palo y el cabezazo, ¡gol! 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 De Olimpo lo hizo Figal, el número cuatro, el centro pasado de Amoroso, le había quedado al principio, le quedó en un segundo tramo y la metió justita por el segundo parante, apareció Nicolás Figal, el exindependiente, para meter la testa, para mandarla al fondo del arco, un gran cabezazo cruzado de Figal para meter el primero, Olimpo batallando, Olimpo con uno menos, Olimpo sufriendo, Olimpo metiendo y Olimpo poniéndose arriba en el marcador, en 21 del segundo tiempo, para que se levante el Carminati, para que se levante Bahía, relatar partidos de fútbol por radio, es leer en voz alta, lo que los jugadores escriben con los pies, dice a menudo el gran Walter Gol Saavedra, un cabezazo formidable de Figal, Olimpo arriba, Olimpo uno, Olimpo del Sur Argentino uno, Rosario central cero. Y con uno menos, Olimpo llegó a convertir el gol, claro, tercer córner decíamos, y tercer córner ejecutado. Opa, opa, un remate de Donati, la pelota rebota en nombre de Olimpo, tiro de esquina Joaquín. Decía que fue un córner, la pelota quedó corta, la recuperó Parnizari dentro del área, la Parnizari se la dio a Moroso que estaba detrás de él, y a Moroso tiene un centro perfecto, pero perfecto. A ver, lo tiró de memoria, Joaquín. Lo tiró a la perfección, fue como esos centros que trabajás en la semana, y la cabeza de Figal que solamente la empujó y la colocó a la derecha del arquero García para poner el uno a cero. Este es un resultado espectacular para Olimpo, que con uno menos le está ganando el puntero a Rosario central. Esto de la actualidad de Cristian Díaz y de Olimpo es realmente muy interesante. ¿Y ahora qué hace Olimpo, Joaquín? Y ahora tiene que seguir igual Olimpo, tiene que seguir de la misma manera, si retrocede, se entró el teliquida. Olimpo está ganando uno a cero, el gol lo hizo Nicolás Figal. Allí rechazaba Gaón a Lugo, vuelvo a empezar, Musto para central, el cambio de frente. Es clarito que es Musto, ¿eh? Sí, la pelota viene para Lo Celso, viene el centro, la terminaban sacando con golpes de cabeza, Moiragui y Figal van a quedar con chichones, al igual que Parnizari, sacaron todo, ¿eh? Sí, sí, muy bien Parnizari hoy, ¿eh? Porque si viera... Todo lo contrario de lo que vos decís. Viene el centro, el cabezazo, golazo. Gol de central, faltito característico de Marco Rubén, sí. Un buen centro, un gran cabezazo de Marco Rubén. Le cambió la trayectoria a la pelota porque el centro venía al punto penal, el cabezazo del goleador. Emudeció el estadio. La pelota, el segundo palo, no llegó Champán, imposible para Champán, ¿eh? El goleador que siempre está, Marco Rubén, al minuto 31, te decía Joaquín, central, merodeando la zona, teniendo la pelota. Daba la sensación que en algún momento alguna el equipo de Chacho Caudet, alguna iba a tener. Y la tuvo, el centro al área, el cabezazo cruzado de Marco Rubén, el festejo característico de uno de los mejores jugadores del fútbol argentino. Y por Marco Rubén, el nacido en Capitán Bermúdez, a 20 kilómetros de Rosario, jugador trotamundo, jugó en Francia, en México, jugó en todos lados, en España, en el Villarreal. Marco Rubén, que el año pasó de hizo tres, esta vez en el campeonato 2016, también se anota en la cuenta personal para empatar el partido. Una lástima porque Olimpo estaba batallando y lo estaba llevando. 32 del segundo tiempo, Marco Rubén. Olimpo a uno, central uno. Un baldazo de agua fría fue para Olimpo, porque la verdad que lo tenía bien dominado. Yo te decía, retroceder nunca, el equipo empezó a retroceder. Apareció el Ocheso, con esa zurda mágica le puso un pase bárbaro a Marco Rubén, que estaba dentro del área esta vez. Ni Parnizari, ni Figal, ni Moiragui se dieron cuenta de la presencia de Rubén y eso es muy peligroso. Cuando vos te distraés, un minuto contra estos equipos se vacunan. Así que por eso mismo, Marco Rubén, la primer pelota que tocó dentro del área la mandó a guardar y hoy le decíamos, no lo está nombrando mucho el relator y cuando no lo nombran al 9 es peligroso, porque cuando lo nombrás, seguramente es porque la manda a guardar. Rubén lo tiene de hijo, Olimpo. Acaba de convertir el empate en el estadio de Olimpo, enmudeció y acaba de ingresar David Boga en Olimpo por Francisco Pizzini para tratar de seguramente mantener este resultado, porque yo insisto, el empate te lo sigo firmando. Gracias. 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 Gracias.